Hoy tiene la vuelta de Paz En la mitad de la cancha El buen volante nacional, buen físico También la vuelta Recuperado de la lesión del arquero Román y Paz Paz y Diego Arimendi Coincidimos hoy día que no tiene pausa No tiene descanso, no tiene respiro el partido Tiene un ritmo terrible, es tremendo Salta Figueroa El toque de Paz Vino para Escorza Ataca Uruguay Cristian Paz El hermano del pollo lidera Allí lo tiene Cristian Paz El cobrino, ya que estamos De Rubén Walter Cayo Oliveira Suárez, Paz Otra vez Olivera Arimendi Respejo Oliveira Entrega para Paz Kachel Mayer Daniel Suárez Otra vez Cristian Paz Le pegó Gallego Ahora la tiene Murillo La pierde con Paz Intenta Uruguay Regen en Paz La tiene Oliveira Toca Oliveira Venía para Paz Siga Suárez Juntos Román de Oficial Después de Pasión Argentina-Perú También por el sur Carlos Rivera Venía para Corjera Roba Paz La salida de Paz Funder Pusen El toque contendente León Arribando a la línea central Marcado por Paz Roba Paz Aparece Cristian Paz Otra vez Cristian Paz Luce gana Paz En cara al número 13 La pierde Machado El corner Irá por intermedio de Corta El centro de Corta Arriba Paz de cabeza No sé Colombiana que tiene muchos hombres En la mitad de la cancha Se coloca a Causado Como enganche A Girón Que por el momento no ha aparecido Y a Murillo Como punta Otra vez Marcel Román El toque corto en dirección de Paz Atrás con Cagelmayer Aris Mendy Buscaba Fabio Murillo Cagelmayer Bonder Pusen Figueroa Bonder Pusen Toca Uruguay Y ahora Momento de tener la pelota De pinchar un poco Esta iniciativa colombiana De los últimos minutos Román con Paz Domina en el círculo central Ahí está Díaz Otra vez Paz Ahora T Del primero van 0 a 0 Están Uruguay con Colombia Torneo sudamericano Es un 17 El toque de Paz Migueroa Llega Román Buena salida de Paz Avance Paz Marcado por Mesía Insiste Paz Marcó Lo que pasa es que esta selección Respeta Lo que ha sido la tónica A lo largo de todo el torneo Sale jugando del fondo Pelotazo de Cristian Paz Suárez No pudo recibir Figueroa Le sacó Gallego Otra vez Paz Ahora Román Qué bien Bonder Pusen Paz Damián Suárez Marcado por Mesía Marcel Román Paz Girón Se viene Cagelmayer Paz Román Alejandro González Se viene Román Marcado por Jaime Rivera Llega Christian Paz Es Corsa Ataca Uruguay La consigue Arce Sacarse Recibe Christian Paz Aparece Carlos Rivera Otra vez en Campo Uruguayo La roba Martín Díaz Paz Duárez Irmán Devuelve para Paz La cambia por el costado derecho Lo pasó con el pase Adiós Adiós